Hola a todos, aquí estamos un día más. Y hoy os voy a contar cosas relacionadas con esos seres tan queridos para nosotros, nuestros amigos peludos, de dónde vienen y cómo han llegado a ser lo que son hoy. Fijaos en algo importante. Como os dije en un vídeo anterior, nuestros perros tienen una ascendencia basada en dos grandes troncos, en dos grandes ramas. Una rama podíamos agruparla en los cálidos que eran grupales, cálidos que vivían con una jerarquía, que vivían una sociedad bastante estratificada, bastante jerarquizada, y cálidos que vivían de una forma más independiente, menos gregaria y más de subsistencia pura y dura, como son todos los antepasados de zorros, de coyotes y de chacales. Son seres que no vivían en sociedad, que, como os comenté, la madre criaba solo a los cachorros. Entonces no entendían el concepto de jerarquía, no entendían el concepto de grupo, no entendían el concepto de apoyo de unos a otros. Eran animales muy independientes, muy solitarios, prácticamente nada de agregarios. Bien, el hombre, el ser humano, en sus principios, cuando empezamos a relacionarnos con los perros, son todo teorías, ya que se pierden en el tiempo, de cuándo se empezó el hombre a asociar con el perro. Hay un libro que se puede decir que es, para mí, el ABC de la etología, es mi diccionario, o es mi Biblia, o es como si dijéramos donde yo aprendí los fundamentos de lo que hoy en día he llegado a ser. Este hombre que lo escribió se llamaba Conrad Lorenz, repito, Conrad, como Conrado, con K, sin la O, Lorenz, como Lorenzo, pero sin la O. Este hombre fue el fundador de la etología, la etología es la psicología comparada al mundo animal. Entonces, esta etología que hoy en día está, vamos a decir, más elaborada y más compleja, sus inicios estuvo con este señor. Este señor vivió a principios del siglo XX, era austriaco, si no recuerdo mal, y hizo un montón de trabajos relacionados con lobos, relacionados con perros directamente descendientes de los lobos, y empezó a estudiar lo que es el comportamiento animal, sus características, sus particularidades, y sus rarezas, y bueno, y un montón de cosas, ¿no? Este señor escribió un libro que se llamaba, o se llama, Cuando el hombre encontró al perro. Si lo podéis encontrar, buscar este libro, y comprarlo, porque os va a enseñar un montón de cosas, y os va a ayudar a entender bastantes cosas, bastantes conceptos. Bien, la historia que os voy a contar hoy viene de lo que tenemos hoy en nuestras casas, con nosotros, a nuestro lado, estos seres que llamamos nuestros perros, que pasan a un nivel superior, que muchas veces se implica en una relación más allá del simple perro, y pasan a ser parte de nuestras familias, ¿vale? Estos seres debemos tener en cuenta algo muy importante. Tienen una parte genética, un componente genético, que es la memoria genética. La memoria genética marca a todos nuestros perros, vamos a decir, en un 60% aproximadamente, o un 70, y esta memoria genética es el compendio, es la suma de todos los conocimientos adquiridos por sus antepasados. Se transmite por vía materna, ¿eh? Y, como os digo, es el conjunto de todos los aprendizajes de sus antepasados. Entonces, cuando tenemos un perro, pues hemos de entender que algunos perros, pues, se comportan de formas, vamos a decir, muy salvajes o muy animales, ¿no? Lo único que está ocurriendo es que este perro que se comporta de formas tan salvajes, entre comillas, este perro lo que tiene simplemente es un contacto cercano con esa memoria genética de sus antepasados más lejanos, cuando eran salvajes, cuando no tenían ningún tipo de contacto con el ser humano, cuando todavía no estaban domesticados, ¿vale? Y eso siempre está ahí, siempre puede salir. Es la gran incógnita, es el componente X que está en todos nuestros perros y que en cualquier momento puede aparecer. Le llamamos instinto, le llamamos de muchas formas, ¿vale? Pero realmente lo que es, es un aprendizaje de supervivencia, es un aprendizaje en cuanto a la historia de todos sus antepasados que en cualquier momento puede surgir ahí. Por eso nuestros perros de hoy en día hacen muchísimas cosas que no entendemos, como por ejemplo enterrar los huesos, como hacer agujeros, ¿vale? Muchas veces son comportamientos que han perdido su razón de ser y que se han deformado después de un montón de generaciones en las que no hacía falta. Por ejemplo, antiguamente los perros enterraban parte de los alimentos para épocas de escasez. Claro, cuando lo hacían, lo hacían en zonas en las que hacía una temperatura bastante fría y enterrar la comida en el suelo era una forma de conservarla más tiempo. Y cuando realmente no tenían comida, sabían donde tenían guardadas sus reservas de comida. Lo enterraban para que no se las quitaran otros depredadores o otros animales. Y entonces viene el comportamiento de nuestros perros de hacer agujeros muchas veces. A otras veces cuando nuestros perros hacen agujeros, pues es porque nuestra perrita, en este caso nuestra hembra, tiene un comportamiento atávico de cuando su antepasado es cuando las perritas de los tiempos antiguos iban a tener una camada, iban a ser mamás, pues entonces se preparaban. Cuando no tenían nada mejor, se preparaban un agujero en tierra para poder hacer el parto ahí dentro. Fijaos. Entonces el tema de hacer agujeros muchas veces es que mi perro hace agujeros, es que hace agujeros, es que hace agujeros. Bueno, tu perro está manifestando un comportamiento atávico, un comportamiento, vamos a decir, que él no puede controlar y que le aparece en determinados momentos. Entonces estos comportamientos como pueda ser ese, como pueda ser el perro que es de una raza no cazadora y tiene un instinto de caza muy marcado, es decir, que ve por ejemplo un conejo que ve tal y se pone con la pata levantada en posición de muestra, que llamamos los registradores o que llaman los cazadores. Entonces esta posición de muestra de ponerse con la pata así doblada viene de antepasados muy lejanos de cuando iban a cazar y iban haciendo un acercamiento progresivo hacia la presa potencial, despacitos agachados, hicieron movimientos muy lentos, se quedaban con la pata así levantada, la apoyaban muy despacio, levantaban la otra y progresivamente se iban acercando, como habéis visto en algunos vídeos de animales cazadores que todavía necesitan cazar hoy en día para comer, hasta que al final se acercaban mucho a la presa y podían hacer el último sprint o el último salto y cazarla. Entonces estos comportamientos atávicos, como el perro de caza que levanta la pata y la dobla así y que mira al dueño, es como diciendo, vamos a cazar juntos tú y yo, es una evolución, una evolución de un comportamiento primigenio de un comportamiento anterior, ¿vale? Entonces, eso por un lado, comportamiento de nuestros perros, muchísimos de ellos vienen marcados por comportamientos atávicos muy antiguos, entonces si no lo conocemos o no entendemos qué es lo que ocurría antiguamente, difícilmente podemos saber por qué nuestro perro hoy en día hace esto. Muchos clientes vienen a la escuela y me dicen, es que mi perro hace esto, hace lo otro, hace lo de aquí o hace lo de allá. Entonces, claro, cuando me dicen esto, lo otro, lo de aquí, lo de allá, lo que yo tengo que buscar es una solución adecuada para que este perro deje de hacer esto, que le molesta al dueño, explicarle al dueño por qué hace esto y intervenir para que esto deje de ocurrir de una forma progresiva, nunca rápida y nunca, vamos a decir, revolucionaria, porque los cambios siempre son poco a poco, siempre son cambios lentos. Si un perro tiene una costumbre de hacer algo, no podemos cambiarle de la noche al día esa costumbre, como no sea provocándole un shock, provocándole miedo o provocándole tal, el perro no va a dejar de hacerlo y aunque lo deje de hacer por ese motivo del miedo o del shock o tal, eso se va a quedar, vamos a decir, en un segundo plano, preparado para seguir cualquier momento. No es solución. Bien, esto por un lado, esta memoria genética de nuestros perros es una memoria que, como os digo, marca el comportamiento de nuestros perros y que luego en una segunda fase evolucionó a que cuando los seres humanos teníamos perros, en un pasado no tan lejano, eran siempre perros de utilidad. El ser humano que era cazador, pues tenía perros que eran cazadores y si podía tener el perro del vecino o del conocido que cazaba maravillosamente bien, bueno, pues entonces intentaba tener un hijo o una hija de aquel perro o aquella perra que cazaba también. Lo que no sabían es que en un 90% o más de las ocasiones transmite a las madres este tipo de comportamientos o de características. Bien, esto por un lado, los cazadores. Luego, por otro lado, estaban los perros de pastoreo. El perro de pastoreo tenía una función muy clara, que era trabajar colaborando con el pastor y fijados que el perro de pastoreo en un tiempo muy, muy lejano eran animales que se alimentaban precisamente de animales como puedan ser las ovejas. Entonces, ese comportamiento de caza se ha modificado, se ha evolucionado con el paso de los años debido al contacto con el ser humano, debido a esa memoria genética, debido a esa colaboración, debido a un montón de acciones e interacciones entre ellos, se ha desarrollado el instinto de pastoreo. Y por eso cuando un pastor quiere un perro bueno de pastoreo, lo que hace es buscar a alguien que tenga otro buen perro de pastoreo, una buena perra de pastoreo y buscar una existencia de estos perros. Luego está el perro como protección, el perro como guarda. Tenemos el caso, por ejemplo, de los mastines. Los mastines en España se han utilizado siempre como una protección frente a los lobos o en zonas más complicadas, frente a los osos. Entonces, el mastín de trabajo es un perro que no tiene nada que ver con el mastín de belleza. El mastín de trabajo es un perro que se ha buscado durante generaciones sin interrupción, hasta la fecha de hoy, la utilidad del perro. Es decir, la funcionalidad de ese perro como protección frente a depredadores del ser humano y del ser rebaño que está a su cargo. Yo os puedo decir que en uno de mis viajes que fui al Pirineo, me llamó poderosamente la atención un mastín de... Un montaña del Pirineo que conocí en el Valle de Roncal. Si ve este vídeo, el río se acordará de mí. Pues es un perro que yo vi un día en una carretera comarcal de allí de montaña y el perro sería un perro, pues no sé, la cruz que tendría, un metro treinta, un metro cuarenta la cruz, unos cien kilos de peso, enorme, blanco, y estaba el tío de pie en medio de la carretera. De hecho, no se apartaba cuando pasaban los coches, los coches no pasaban muy rápido por allí, pero era un perro con una seguridad, con una tranquilidad, era realmente seguro de sí mismo y era el dueño de aquel lugar. Justamente al lado de donde estaba él, estaba en el rebaño que él cuidaba. Luego me encontré casualmente en un bar, el único bar que había por ahí, por aquella zona, de noche, que era el hermano de la propietaria del bar, de un pueblo muy cercano. Entonces, hablando del tema de los perros, yo le comenté que era diestrador y tal, pues salió la historia un poco de estos perros, que desde tiempos sin memorias se han utilizado en el Pirineo para proteger a los rebaños de todo tipo de depredadores. Bueno, me contó cosas que eran realmente interesantísimas. Él tenía este perro que venía de Cataluña, de unos criadores de montaña del Pirineo, y estos criadores estaban dedicados en cuerpo y alma a la selección de la cría de esta raza, y iban dejando ejemplares en diferentes zonas en copropiedad. Es decir, el pastor de turno llegaba a un acuerdo con ellos, cuidaba a ese perro, le daba la función de pastoreo, y cuando estos señores que eran los criadores necesitaban de este perro para criar, iban y hacían una monta con este perro, etc. Tenían como un acuerdo, yo te dejo el perro, tú lo usas, pero como me haga falta a mí para procrear, etc., me lo vas a dejar otra vez. Y si lo cuidas mal o no lo utilizas bien, yo te retiro el perro. Pues estos perros hacían cosas verdaderamente curiosas, y nadie se las ha enseñado, fijaos, eran perros que cuando la oveja se pone a parir en medio de la montaña, esta oveja está totalmente vulnerable, y en estas zonas hay muchísimos buitres, que los buitres hoy en día han aprendido, bueno, hacía tiempo han aprendido a que cuando esa oveja está pariendo, si están un poco al tanto, ellos bajan, y se ponen a alimentarse de ese corderito que están haciendo, y se comen la placenta, y como la oveja no puede hacer nada, que está en ese momento pariendo, llegan a matarle a la oveja, y se le llegan a comer toda la zona por la que están haciendo el corderito. Es algo realmente duro de entender para la gente que vive en ciudades, pero es que es así, es el día a día de estas gentes. Entonces, ¿qué hacen los mastines? Fijaos, el mastín cuando la oveja va a parir, se va a su lado, y la cuida, y la protege de los buitres, y cuando ese corderito nace, ¿sabéis qué hace el mastín? Se come la placenta, se come todos los restos que han quedado del parto, y ¿por qué hace eso? Fijaos, el perro hace aparte de eso, como una fuente de proteína, la función verdadera es para no atraer a los buitres. Los buitres han llegado a matar a corderos recién nacidos, se han alimentado de ellos. Entonces, el trabajo del mastín es este, entre otras muchísimas cosas. Si una oveja, por lo que sea, se despista, porque no es que sean muy vistas las ovejas, se despista y se pierde en medio de la montaña, el mastín se queda cerca de esa oveja, que se ha quedado enganchada, que se ha quedado perdida, que donde sea, y se queda con ella, y su trabajo es estar ahí llamando al dueño, ¡wow! 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 Con ese ladrido característico del mastín, hasta que el pastor en un momento dado llega allí y se da cuenta que falta una oveja o falta el perro, lo busca y por el sonido llega a encontrar y salva la oveja, coge el mastín y vuelven todos juntos con las ovejas. Bueno, estos comportamientos, y muchísimos más, de estos mastines tan increíbles de trabajo, estos comportamientos no se les enseña a los perros, nacen ya con eso, nacen con esa memoria, con ese aprendizaje. Es increíble, pues tantas cosas como estas podríamos aplicarlas a la caza, como al pastoreo, como a la guarda, como a tal. Es decir, cuando una raza de perros se preserva de forma inteligente y se prima el comportamiento de los ejemplares en vez de la belleza, se mantienen estas características tan increíbles, que es la utilidad del perro, ¿no? Bueno, hoy en día muchísimas razas de perros han perdido completamente el norte, el este, el oeste y el sur, están totalmente perdidos. Los criadores buscan un concepto de perro, una belleza, una estética, una morfología y se olvidan en un 90%, en un 100%, muchísimas veces, de la utilidad de ese perro. Por eso hoy en día hay muchísimos rottweilers que no cuidan. Hay muchísimos perros pastores que no tienen ningún tipo de utilidad como pastores, muchísimos perros de caza que no tienen ninguna utilidad como perros de caza, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es una historia que quiero que entendáis, que nuestros perros son el fruto de un montón de aprendizajes, de un montón de generaciones, de un montón de experiencias y todo ese cúmulo que tiene cada ejemplar de perro hoy en día en su mochila personal es lo que puede aparecer en un momento u otro a nivel atávico y en una forma a veces sorpresiva, ¿vale? Entonces, nuestros perros no son simplemente unos seres que están a nuestro lado y que están preparados para complacernos, ¿no? Son el resultado de una raza que tuvo una fuerza increíble, una capacidad de adaptación parecida a la del ser humano y que, como os he dicho alguna vez y lo recuerdo, ha sido el mayor competidor del ser humano. Por eso, cuando a menudo tenemos a nuestros perros como si fueran nuestros hijos, cometemos un gravísimo error. Ya los hemos apartado de su entorno natural, les hemos apartado de sus condiciones naturales y encima les estamos imponiendo un comportamiento que no tiene nada que ver con lo que ellos llevan dentro. El perro no está hecho para dormir encima de nuestras camas, el perro no está hecho para comportarse como tu hijo y tener un plato en la mesa. El perro no está hecho para un montón de cosas que hacemos hoy en día. Entonces, esta humanización de los perros crea problemas grandes a nuestros perros. Yo os puedo decir en casos extremos que me he encontrado aquí en donde yo vivo, en la zona esta de la Marina Alta, que son gente que lleva a los perros paseando un carrito, un carrito de bebés aplicado para perros y dentro del carrito van dos o tres perros o uno, de arraza pequeña, en el carrito como si fueran un bebé. Pero ¿para qué sacan a este perro a pasear así? Si el perro no se va a cansar. El perro está metido en su carrito viendo todo desde arriba sin ningún tipo de esfuerzo por su parte. Pero ¿qué tontería es esta? Vamos a intentar ser capaces de no perder el norte y el sur y el este y el oeste. Vamos a intentar ser capaces de respetar a nuestros perros, de respetarles lo máximo posible y de darles las oportunidades de experimentar momentos vitales para los que ellos han nacido. ¿Cómo llevarlos a lugares naturales? ¿Cómo llevarlos a lugares en los que ellos puedan disfrutar? Y bueno, si nuestros perros no están con una capacidad de obediencia, de adiestramiento, de control mínimas, no podemos soltarles, con lo cual es una pena ir a estos sitios. Para poder disfrutar a tu perro realmente bien y poder dar la oportunidad de disfrutar a él también, pues es importantísimo que tu perro tú lo puedas controlar, que llegues a una zona de montaña, a una zona de playa, a una zona donde sea, en la cual se permita de estar con perros y tú le puedas soltar a tu perro, que tu perro echa a correr, tu perro vea donde quiera disfrutando y en el momento que tú lo llames tu perro está contigo. ¿Vale? Entonces el adiestramiento realmente, si lo pensáis bien, es una forma de conseguir que tu perro sea más feliz, de que tú seas más feliz y es una forma también de respetar nuestros perros cuando luego queremos darle la oportunidad a ellos mismos que sean capaces de responder cuando te haga falta la respuesta rápida de obediencia, de no curser esa carretera que estás en peligro o hay un barranco que te puedes caer o vuelve conmigo que nos tenemos que volver a casa. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Otro día más. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo.